Vamos a ponernos románticos, Manuel Julián Oye, Kevin Quintero, en Cúcuta Dios los bendiga Siento un dolor en mi corazón Siento que se acaba de verdad Todo lo que vivimos los dos Algún día tenía que terminar Hay todo lo que vivimos tú y yo Hay todo en la historia se quedará Y el orgullo que a mí me mató Ahora pudo más que la verdad Ay, sé que yo no era el mejor hombre del mundo Sé que me merezco que acabes con esto y punto Pero ten presente todo lo que hemos pasado Y si es suficiente un rumor para acabarlo Y ser decidido a volver conmigo Suerte, mucha suerte, suerte en tu camino Pero lo que quiero yo sinceramente Es volver contigo Volver para siempre Y esa diferencia tuya es la que me domina Me hace perder recuerdo, me hace sentir conquilla Y a pesar que terminamos Yo sigo pensando en ella Pensando en su sorrisas Y pensando en su pelo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mi vida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi vida Ay, 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 ay Ay, vida mía Ay, mi vida Esa diferencia tuya Es la que me tiene loco, mi amor La que me tiene patinando en seco ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Me duele, me duele, me duele! ¡Me duele, me duele, me duele! ¡Oye! ¡Jason Rodríguez! ¡El Pelusa! Tienes que confiar en el amor ¡Ay, no! No debes confiar en la maldad El tiempo te dará la razón Cuando te enteres de la verdad Ay, tus amigas piensan que tú y yo Ay, no hacemos la pareja ideal Les pido que con mentiras no Les ruego no me hagan más llorar Ay, no estés esperando que yo me consiga otra Ya me estoy cansando de los teatros que me montan Me iré de tu vida si de mí sigues dudando Cuando me decidas no te quiero ver llorando Y se ha decidido no volveré conmigo Suerte, mucha suerte, suerte en tu camino Pero lo que quiero yo sinceramente Es volver contigo, volver para siempre Y esa diferencia tuya es la que me domina Me hace perder la prueba, me hace sentir cosquilla Y a pesar que terminamos sigo pensando en ella Pensando en su sorpresa y pensando en su pelo Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Ay, ay, ay